Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a los que están aquí de este lado del Atlántico. Buenos días a los que se encuentran en el continente americano. Muchísimas gracias por este acto. Quisiera iniciar mi ponencia dándolas gracias también por este microsite, por la presentación de este microsite que sin duda nos ayudará a todos a trabajar en ese gran reto que tenemos en nuestro trabajo diario que es forjar alianzas. Para nosotros las alianzas son fundamentales. Lo venimos diciendo a lo largo de toda la presentación, lo ha mencionado la secretaria de Estado. Son fundamentales por varios temas. Son fundamentales en primer lugar porque nos permiten trabajar con una mayor amplitud, nos permiten integrar las preferencias, las prioridades de otros socios. Son también fundamentales porque permiten generar sinergias. Aprendemos de los socios con los que trabajamos y también podemos exponer nuestras capacidades a esos mismos socios. Y son también fundamentales porque nos permiten trabajar de una forma mucho más inclusiva. No heredamos solamente los aprendizajes sino también los resultados de los proyectos de nuestros socios. Y esto siempre amplía con respecto a los proyectos que podríamos diseñar nosotros en solitario. Dicho esto, habiendo ya expuesto la importancia de las alianzas, me gustaría empezar, antes de pasar al objeto de la pregunta, a la importancia de las alianzas en el fondo del agua, me gustaría empezar presentando brevemente el fondo del agua. El Fondo para el Agua y Saneamiento ha desarrollado 81 proyectos en 18 países de América Latina y el Caribe. Señalaba la secretaria de Estado en su presentación que el objetivo, el ADN fundamental de estos proyectos es el derecho humano al agua y saneamiento con el objetivo último de incidir en la mejor gestión de los recursos hídricos, en la economía circular, en la mitigación de los efectos del cambio climático o en el propio cuidado del medio ambiente. Y siempre transversalizando la perspectiva de género y también la diversidad cultural. Muchos de nuestros proyectos se han llevado a cabo en zonas con una mayoría de población indígena, por ejemplo, y ha sido necesario llevar a cabo una adaptación de los objetivos a los requerimientos de este colectivo. El fondo del agua, en términos de presupuesto, tenía inicialmente atribuidos 800 millones de euros, pero ha apalancado durante su funcionamiento otros 800 millones de euros, lo que nos ha permitido invertir en proyectos de agua y saneamiento 1.600 millones de euros desde su inicio. El fondo tenía como objetivo fundamental ser un instrumento de donación para la puesta en marcha de servicios de agua y saneamiento, pero a lo largo de su funcionamiento, desde 2009, ha evolucionado y podríamos resumir esta evolución en dos puntos fundamentales. El primero de ellos en cómo ha incidido en las políticas públicas, a través de instrumentos de gestión de conocimiento, a través de actividades de formación, el fondo del agua ha tratado de incidir en las políticas públicas de los estados para que éstas recogiesen el derecho humano al agua y saneamiento y todos los temas relacionados con la gestión de recursos hídricos. Y en segundo lugar, el fondo del agua ha sido, a lo largo de su trayectoria, un aglutinador de otros actores. No solamente otras instituciones, sino también otros instrumentos financieros y otros tipos de cooperación, lo cual me parece especialmente relevante cuando hablamos de alianzas. Es decir, no solamente nos referimos a aliarnos con otros actores, sino también a que ello nos lleve a aplicar otro tipo de instrumentos y a adaptarnos a otros tipos de cooperación. Y paso ya así a destacar cuáles son las principales alianzas que ha forjado el fondo del agua desde su inicio. En primer lugar, me centraré en la alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que es conocido de todos aquellos que conocen el fondo del agua que el Banco Interamericano ha sido un socio fundamental, tanto en la gestión de parte del fondo como en el desarrollo de otros instrumentos, como el fondo multidonante Aquafund, que ha servido fundamentalmente para el desarrollo de la cooperación técnica a través de la creación de plataformas de divulgación de conocimientos. En segundo lugar, mencionaría la Unión Europea. Felice Saqueo ha dado una perspectiva muy amplia y general de cuál es el tipo de colaboración que hemos tenido la EFID y la Unión Europea, pero sí me gustaría que centrarme en que gracias a la cooperación delegada de la Unión Europea se han podido formar operaciones de gran envergadura con diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, para que todos entendamos de qué estamos hablando, me podría referir al proyecto de Puerto Viejo en Ecuador, donde con una donación del fondo del agua de dos millones aproximadamente de euros, a la que se asocia un crédito FONPRODE, que es nuestro instrumento de cooperación financiera de aproximadamente 15 millones de euros. Posteriormente, con la facilidad de blending de la Unión Europea, Latin American Investment Facility, otra donación de otros 10 millones de euros, a la que se agrega también otro crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, con cuatro instrumentos diferentes se construye una operación de gran envergadura con un total de 133 millones de euros para llevar a cabo una acción, como decía, en Puerto Viejo, en Ecuador. Con la cooperación delegada me gustaría también destacar, por la importancia que tiene para nosotros y para el tipo de cooperación que EFID hace en la región, el programa LIFE regional, también con la facilidad de blending LIFE, para promover la inversión en la adaptación al cambio climático y la gestión integrada del recurso hídrico. 33 proyectos, fundamentalmente, de transferencia de conocimiento y de cooperación técnica. Y digo que me gusta incidir en este proyecto porque, como digo, EFID está desarrollando fundamentalmente actividades de cooperación técnica en la región. El tercer tipo de actores con los que el Fondo del Agua ha constituido alianzas son las asociaciones especializadas en España, las instituciones especializadas en materia de agua en España. Citaré concretamente al Centro de Estudios Hidrográficos, al CEDEX, al Instituto Geológico y Minero de España, al Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua y también a Traxatec, a la Empresa Pública de Aguas de Sevilla o a la empresa responsable de la depuración del agua en Navarra, NILSA, con las que el Fondo del Agua trabaja fundamentalmente en el traslado de conocimientos y de capacitación técnica a sus socios en los países de América Latina. También con otros socios de la cooperación española, la Agencia Andaluza de Cooperación, sé que está aquí su directora, aprovecho para saludarla. Y también ONGs, también están representantes de ONG Agua, con quienes el Fondo del Agua ha trabajado en sus proyectos, o Acción contra el Hambre en Guatemala. Y por último, y aunque ya lo he citado, sí me gustaría volver a hablar de FONPRODE, de nuestro Fondo de Promoción del Desarrollo, de nuestro instrumento de cooperación financiera, que sin duda nos ha permitido, con esa aportación desde la cooperación financiera, apalancar fondos de otros donantes. Esto por lo que respecta a la cooperación española, también en el ámbito de la cooperación internacional, el Fondo del Agua ha contribuido a la creación de redes con actores de países latinoamericanos, la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, la CODIA, la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, RIOC, la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, CIMET, o la Red Latinoamericana de Centros de Conocimiento, RALCEA, son algunos de estos ejemplos. Quisiera terminar, una vez habiendo expuesto el amplio abanico, el amplio espectro de alianzas que nos ha permitido generar el Fondo del Agua, dando algunas cifras de lo que esto ha supuesto en relación con la situación de los beneficiarios de los proyectos del Fondo del Agua. El Fondo ha permitido que 3,6 millones de personas en América Latina hayan mejorado sus condiciones de vida teniendo acceso al agua, 3,1 millones de personas, o al saneamiento, 1,2 millones de personas. Me centraré en el dato de que 1,5 millones de personas desde el estallido de la crisis de la COVID-19 han sido formadas o sensibilizadas en temas de higiene y de uso del recurso del agua. Y quisiera destacar también, y esto ya no es un número, tuve oportunidad de visitar uno de los proyectos del Fondo del Agua recientemente en un viaje con la Secretaría de Estado en Colombia y en Cartagena de Indias, y más allá del hecho en sí de que, por supuesto, el acceso al agua y al saneamiento ayude a mejorar la vida de estas personas, incluso a mejorar sus condiciones económicas, por supuesto, casi todos ellos hablaban de cómo les había aportado una mayor dignidad. Esto, desde luego, no tiene precio, por así decirlo. Es un elemento más de los proyectos de agua que llama también mucho la atención y que podemos poner en valor. Decía antes que los enfoques de género y de diversidad cultural han sido fundamentales en el desarrollo de los proyectos del Fondo del Agua, y aquí citaría, por ejemplo, la recientemente premiada Alianza Mundial de Asociaciones de Operadores de Agua, y habiendo, perdón, la Escuela de Lideresas en países como Nicaragua y Panamá, recientemente premiada, perdón, por la Alianza Mundial de Asociaciones de Operadores de Agua. En definitiva, y para no tomar más tiempo para concluir, quisiera, bueno, manifestar la importancia que desde luego tienen las alianzas en cualquier proyecto de cooperación española, pero especialmente en los proyectos de agua, por la capacidad que el fondo tiene precisamente para generar alianzas que maximicen el impacto de nuestra cooperación y que nos permitan abordar mucho mejor los retos en este ámbito. Tomamos el guante de lo señalado por el representante de la cooperación europea en torno a vincular agua y cambio climático y a vincularnos nosotros más a las initiatives, a las Team Europe initiatives que ahora mismo están poniendo en marcha. Y con esto terminaría. Muchísimas gracias.